para precisar y obviamente entonces hasta ahorita lleva 7 vamos a ver otro error que ha visto el clutch el clutch pero es normal también un principiante pero si tienes que irla sacando inseguridad si pero es normal también un principiante que sea inseguro el apagárselo también si se les ha apagado a un montón si cierto así que quiero ver otro que otro punto que quitarte de 7 creo que pero a vos te enseñaron retrocesos de parqueate retro fueron los 7 días tuvieron que haberle enseñado a vos te enseñaron yo fui a las clases completas y a mi no me enseñaron ni una vez ah es cierto y todas las bichas salen mal ah pero tal vez a ella no vaya sobre eso nomás pero de meterme así en un lugar así no hay eso aquí lo van a estar a vos te vamos a dar un 6.5 por la inseguridad de los apagones y por todo pero todo bien es normal también es normal si no hay lo que yo tengo es que cada cosa sample clutch y no es siempre pero es normal también al principio es normal que uno mete el clutch cualquier cosa que vos metes el clutch y vas a y frenar para que no se te apague ajá el primero vaya entonces un alumno estuvo de pasar de pasar el examen así es allá ajá bueno pero no pero pero tomando en cuenta también la dificultad de este carro y todo si lo pasaste va porque ajá va entonces 6.5 6.5 rozando el 7 o sea eso quiere decir que en un automático lo que necesitas es práctica pero para agarrar un carro de estos de la sede necesitan muchísima más experiencia en un automático quitarte la seguridad que tenés y luego ya puedes sentirte más seguro un carro de estos ajá díganos no sé cómo voy a hacer quiere criticar pero ahorita no tiene nada que decir toda la semana andaba huevando a Lismari ajá sí puede ir pero ahorita quiero ver yo vaya que se le apagaba demostrame quiero ver si es cierto igual que mi mamá ni costura ha hecho para estar bien se le apagaba el carro no me voy a criticar vaya y te quiere decir una palabra la de Lismari quiere decir una palabra Lismari no voy a salir corriendo aunque es que el día del envío ay no no puede ay que se le apagaba en el en los témulos que no se quede que no se quede y que no se quede pero yo no se quede que no se quede oíste enseñale que no se quede que no se quede que no se quede que no se quede hasta quería traíte el micro ayer hasta quería traerte el micro ayer yo te estivo de eso ayer ayer dijo cuando dijeron que había que moverlo y todo dijo yo voy yo lo muevo dijo nada pero dijiste ah pues Lismari también estaba molestando y jugando todo te lo agarras personal bueno vamos pues vaya aquí aquí adentro adelante adelante aquí le abrimos la puerta pero así meto con los te crees sabes para todos te voy a medirita y y y el chasis la cancha necesito una barriguita vamos a ver pasos y repitiendo los pasos que te enseñaron para hablar hablar a repetir los pasos primer paso primer paso antes de la llave y el freno y también lo que ya hiciste ahorita cuál fue que hacía más de hacer que hiciste y primer cuál es el primer paso antes de antes del cinturón porque lo hiciste cuál el primer paso del cinturón seguridad primero ok entonces después de la seguridad que va te sentís cómoda eso al asiento que es un trago de agua es un trago de agua bicha y lo mismo quedó también a joel se va a acabar eso tomado ya está bien ya todo está bien qué más te falta si yo te digo retrocede que va a ser si yo te digo retrocede cómo vas a hacer para ver dónde vas a retroceder ajá entonces ya están bien los espejos quítate que no miro no me hablecito va a calificar más este y este está malo para dónde quiere para afuera no espérate mucho no más para arriba mucho 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 no más para arriba para afuera para afuera vaya segura este largo ya está bien ahí va bien ahí va bien ahí va bien dale decime no déjenla a ella en vez de ser y da tristín es que se pone gran carota si quítate ya ve si quítate ya ve a pelear si ya habla y tu tío una mesita vaya para los nervios y el espejo de retrovisor hay que hora hay que hora para mover el retrovisor pero hace la cena tiene que lo acomodar el espejo de retrovisor el espejo retrovisor no sé cuel por qué a mí me está haciendo bastante pregunta de la cena y la inédito todo eso ella hija ella como de la ciento como de los espejos todo lo hizo vaya y el retrovisor y el retrovisor que no lo estás viendo aquí pues vos jajaja jajaja bueno después vámonos ya pasó pues ya pasó pues el pelo bien ay ya le dijiste no le han dicho no le han dicho del cloche no le han dicho y el hilo el marido jemile ay no ay 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 mete primero Angie si quiere el cloche si ha escuchado vaya entonces si ya está el primero que está haciendo pues vamos Angie que te falta Angie si la verdad pero es que yo no he le entido esto no sé usted el primero ah entonces pone neutro pues vaya pone neutro vaya neutro 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 ajá está neutro ahí como sabes si está neutro ahí está en neutro ahí está en neutro si está en neutro ahí dame esta primera que tenga en la mano le va a quedar eso muy brujo ok si vos te si caí ahí está bien que más te falta para que el carro avance hay calor va quitar el freno y ah donde está el freno ah el freno ese ah ok no tiene freno en mano no no tiene y entonces como vamos a avanzar si no le quita pues o si no tiene freno en mano como va a ser para como va a creer si puede ser mira bien mira por todos lados cuál es el freno ve aquí en la caja quizá lo trae aquí adentro lo trae mira ven aquí ve ahí está ve ah el peor retrovisor ah puede tener que mover ahí ve va a hacer freno en mano no tiene freno en mano no tiene freno en mano no tiene freno en mano no ese no es es la doble pues dale pues quitarlo entonces a vos quitar los modelos ahí para asumirlo a la vez no quiero matar no quiero matar vaya lo que te enseñaron allá relajate quita si ustedes formados quita de que la seriedad bueno chicos yo cito va 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 bien va bien va bien va bien yo no sé vos estás manejando usted pruebe vea vea un poquito acelera un poquito saca el clutch saca el clutch pues ya lo saqué se acelera un poquito está en retroceso o no neutro encontrar el 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 no meter el clutch ahora el retroceso meter el clutch bien no te agarra la velocidad clutch bien metido dale probar tienes que encontrar el retroceso yo creo que uno me sigue de aquí ya de viejo no todavía no dale freno 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 allá ya te vas a ir allí yo creo que le traen cariño va para atrás va para atrás va para atrás tiene que no hay que estás haciendo pues porque lo está poniendo neutro y vamos para adelante hija ya vámonos no se le dé de un sol y no saca el clutch dale mirale mira mari mi madre como te esta acabando porque ajajajajaja concentrate en lo que hay dios mio a moto el post al post el post el post vajamos la ruta a las nadias cuidado con la máquina me avisaste por si viene una Ramona oíste vaya de verdad la Ramona